Bueno, la ley 25.506 de firma digital se promulgó el 11 de diciembre del 2001. Así la Argentina se incorpora al régimen internacional de reconocimiento de documentos con firma digital y firma electrónica. En cuanto a su objeto, la ley define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su exclusivo control. Y se presume, salvo prueba en contrario, que el documento suscripto mediante firma digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Sin embargo, la utilización de la firma digital tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, en las disposiciones por causa de muerte, para actos jurídicos del derecho de familia, actos personalísimos en general, entre otros. Para la firma digital, tenga plena validez, se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos como la necesaria emisión del correspondiente certificado digital por un certificador licenciado a tal efecto. Se define la firma electrónica como el conjunto de datos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos. Utilizado por el signatario como su medio de identificación y que no llega a cumplir los requisitos establecidos por la ley para ser considerado como firma digital. Es decir, que la firma electrónica actuaría como el género, mientras que la firma digital sería la especie. Se establece como autoridad de aplicación de la presente ley a la comisión asesora para la infraestructura de la firma digital dependiente de la jefatura de gabinete de ministros. En cuanto a las sanciones o penas que se prevén, son las siguientes. Apercibimiento, multa de 10.000 pesos a 500.000 pesos o caducidad de la licencia. Ahora continúa mi compañera con lealtad comercial. Bueno, la ley 22.802 es la ley de lealtad comercial. Es una ley que fue sancionada el 5 de mayo de 1983. Dicha ley garantiza que el consumidor tenga información verdadera sobre los bienes y servicios que adquiere y que todos los proveedores se manejen con reglas claras. Sirve para asegurar al consumidor que es verdadera la información que encuentra en la publicidad, en los envases, en las promociones de productos y servicios. La ley regula distintos aspectos, como el rotulado de mercaderías, información sobre la cantidad contenida en un envase, la publicidad, promociones y concursos. Además, de hecho, también regula la información sobre el origen de los productos. Es una ley que originalmente cuenta con seis capítulos. El capítulo primero hace referencia a la identificación de las mercaderías, las cuales se identifican por denominación, nombre del país, donde fueron producidas, su calidad, pureza o mezcla, y las medidas netas de su contenido. El capítulo 2 hace referencia a las denominaciones de origen. El capítulo 3 habla sobre la publicidad y la promoción mediante premios. Donde se establece que queda prohibido el ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención de la sala. Además, también prohíbe promover o organizar concursos, certámenes, sorteos de cualquier naturaleza en los que la participación esté condicionada a todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio. El capítulo 4 hace referencia a las autoridades de aplicación y sus atribuciones. Establece que la Autoridad Nacional de Aplicación de dicha ley va a ser la Secretaría de Comercio o el organismo que en lo sucesivo pudiera reemplazarla en materia de comercio interior. El capítulo 5 hace referencia al procedimiento y en lo que respecta al capítulo 6 se refieren a las sanciones y recursos. Este capítulo establece que el que infringiera disposiciones de esta ley de las normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten puede ser pasible de sanciones como multa que va desde los 500 pesos hasta los 5 millones, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratación con el Estado, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales del que gozare, clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días. Bueno, acá también cabe mencionar como importante que el 22 de abril del 2019 se publicó en el boletín oficial el decreto de necesidad de urgencia número 274 barra 2019. ¿Qué hace este decreto? Este decreto deroga a la ley 22.802 y establece un nuevo régimen en materia de lealtad comercial. Cuyo objeto es mejorar las condiciones de competitividad de la economía, dinamizar y simplificar el comercio y complementar lo dispuesto por la ley de defensa de la competencia número 27.442. Este decreto entró en vigencia el 30 de abril a los 8 días de su publicación en el boletín oficial. En cuanto a las principales novedades que introduce este decreto, se puede mencionar como la competencia desleal, a diferencia del régimen anterior, el decreto lo que hace es anunciar en el artículo 10 los actos concretos que importarían competencia desleal. Dicha anunciación tiene un carácter taxativo a los fines de imposición de sanciones administrativas y carácter enunciativo a los fines de la promoción de acciones judiciales por parte de los afectados. Por otra parte, también se establece dentro de lo supuesto de lo que es la competencia desleal enunciados por el decreto los siguientes. Actos de engaño sobre la naturaleza, modo de fabricación, características principales y condiciones de los bienes o servicios. Actos de confusión respecto del origen empresarial de la actividad o bienes y servicios. La violación de las normas para valerse de una ventaja significativa. La explotación indebida de la reputación ajena induciendo a confundir los propios bienes o servicios con los de otros. Actos de imitación desleal que resultara idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes. Publicidad comparativa. Otro de los aspectos a resaltar que establece este decreto es sobre la publicidad. Al igual que el régimen anterior de la ley 22.802, el decreto prohíbe la publicidad engañosa y regula aspectos referidos a la organización de concursos y sorteos. Por su parte prohíbe el control previo a la difusión de la publicidad acotando el poder de la autoridad de aplicación a una fiscalización exposta. El decreto también reglamenta la publicidad comparativa, la cual es conceptualizada como aquella que alude explícita o implícitamente a un competidor, sus marcas, productos y servicios. Y en tal sentido, la publicidad comparativa estará permitida en la medida que cumpla las condiciones estipuladas por la propia norma. Por ejemplo, no induzca error o engaño. La comparación sea objetiva. La finalidad sea la de informar las ventajas del bien que se promociona. No sea denigratoria. No intente obtener una ventaja indebida de la reputación ajena. También habla sobre la información. El decreto impone a sí mismos requisitos que deben ser incluidos en la identificación de productos e incorpora aspectos referidos a las denominaciones de origen. En tal sentido, se prohíbe la utilización de una denominación de origen nacional o extranjera cuando el bien o servicio no provenga de la zona respectiva. También la norma establece que serán de utilización libre las denominaciones de uso generalizado, es decir, aquellas que han pasado a ser el nombre o tipo del bien. En cuanto a la autoridad de aplicación, a través del decreto se designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo y se le otorgan mayores facultades teniendo así un poder de policía más extenso sobre la materia. En cuanto a las sanciones, las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este decreto y su reglamentación pueden ser pasibles de las siguientes sanciones. Apercibimiento multan por un monto equivalente entre 1 a 10 millones de unidades móviles. ¿Cómo se define a la unidad móvil? Como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido por la ley 27.442 y va a ser actualizado automáticamente cada un año utilizando la variación del índice de precios al consumidor que publica el INDEC o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. Otra de las sanciones que se establecen es la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare, la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días. Las sanciones establecidas en esta normativa pueden imponerse en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso. Bueno, ahora voy a hablar sobre la ley 24.240 que es la ley de defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor de la República Argentina se sancionó el 22 de septiembre de 1993 y se promulgó el 13 de octubre del mismo año. La tutela de la ley no está dirigida a ningún tipo de clase de personas ni a un determinado sector social. No existe la clase o el grupo de consumidores dado que todos los seres humanos sin excepción somos consumidores en tanto de uno u otro modo. Debemos adquirir en el mercado bienes o servicios en las condiciones en las que se nos ofrece. La ley 24.240 lo que hace es impone al oferente de bienes o servicios la observancia de determinadas reglas cada vez que una persona se interesa por una determinada oferta y adquiere un bien o contrata un servicio para consumo o uso personal. La ley no sólo se refiere al contrato para consumo o uso sino que también amplía su contenido. En otros aspectos íntimamente, vinculado a los derechos de los consumidores y usuarios. Ahora bien, ¿quiénes son considerados consumidores? Según el primer artículo de la ley 24.240, son consumidores aquellas personas físicas o jurídicas, empresas, asociaciones, sociedades, organizaciones que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su familia. ¿Qué contratan las siguientes actividades? La adquisición, la alocación de cosas muebles, prestación de servicios, adquisición de inmuebles destinados a viviendas. También establece que no serán considerados consumidores o usuarios quienes adquieran, almacenen o utilicen bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción, transformación o comercialización. Además, menciona que los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario no están comprendidos dentro de los servicios de los que se ocupa la ley de defensa del consumidor. Sin embargo, la publicidad que estos realicen para ofrecer sus servicios, sus servicios profesionales, sí se encuentra comprendida en las disposiciones de esta ley. ¿Cuáles son las principales características que presenta la ley? Esta ley establece normas específicas referidas a los deberes de información, de seguridad, fuerza vinculante de la publicidad, el control de técnicas de comercialización, garantías de productos y servicios, servicios públicos. También prevé normas de protección. Tiene como principal, es decir, este sistema jurídico tiene como principal fin operar a favor del consumidor. También establece normas preventivas. Se trata de una de las más notables superaciones por parte del derecho del consumidor en relación a los sistemas clásicos que solo generan la reacción jurídica frente al daño producido. En cuanto al objeto de la ley, este se encuentra establecido en el artículo primero, el cual se establece que el mismo es la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Se da comprendida también la adquisición de derechos de tiempo compartido, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. En cuanto a las obligaciones básicas que tienen los proveedores, en general se pueden señalar como obligaciones básicas. Informar gratuitamente al consumidor, respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales ha ofrecido convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. En forma no literal, pero sí pacital, la prohibición de negar injustificadamente venta de bienes o la prestación de servicios. Respirar la dignidad y los derechos de las personas observando un tratamiento diferente a sus clientes y excluyendo conductas vejatorias o humillantes. Bueno, ahora sigue con la exposición mi compañera. Bueno, en cuanto a la ley número 25.156 de defensa de la competencia, este texto fue promulgado el 25 de agosto de 1999, entró en vigor el 28 de septiembre de 1999 y la última modificación fue el 1 de abril del 2001. En cuanto al objeto de esta ley, garantiza el funcionamiento adecuado de los mercados, asegura la libre competencia y sanciona las conductas que limiten o restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de posición en el mercado de una manera que podría afectar negativamente al interés económico general. En el artículo 2 se nombran algunas de las conductas que constituyen prácticas de restricción de la competencia. Entre las prácticas restrictivas de la competencia, habla de la transferencia ilegal de bienes o prestaciones de servicios a precios por debajo de su costo con el fin de desplazar a la competencia en el mercado o causar daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas asociadas a los proveedores de dichos bienes o servicios. En cuanto a las sanciones, están reguladas en el artículo 46, establece que las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta ley serán pasibles de las siguientes sanciones. El cese de los actos o conductas previstas en los capítulos primero y segundo y en su caso, la remoción de sus efectos. Los que realicen los actos prohibidos en los capítulos uno y dos y en el artículo 13 del capítulo tercero serán sancionados con una multa de 10.000 pesos hasta 150 millones de pesos que se graduará en base a la pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida, el valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 al momento en que se cometió la violación y en caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. En el artículo 47 se establece que las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre o con ayuda o en beneficio de la persona de existencia ideal y aun cuando el acto que se hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz. El artículo 51 establece que las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley podrán ejercer la acción de resarcimiento desde daños y perjuicios conforme a las normas de derecho común ante el juez competente en esa materia. Ahora continúa mi compañera con comercio electrónico. Bueno, en lo que respecta al comercio electrónico es solo el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos como las aplicaciones móviles e internet. El comercio electrónico se refiere tanto al comercio minorista en línea como las transacciones electrónicas. El comercio electrónico lo que ha hecho es aumentado enormemente en popularidad en las últimas décadas y en cierto modo está reemplazando las tiendas tradicionales. Existen razones por las cuales el comercio electrónico es una opción atractiva para los emprendedores. Dentro de estas razones se puede mencionar que tiene alcance global con una tienda física está limitada geográficamente a mercados cercanos. Es decir, se tiene una tienda por ejemplo en Buenos Aires y se desea vender también en Chubut deberá abrirse otra ubicación física. El comercio electrónico no tiene esta limitación. En su lugar puede vender a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de su negocio de comercio electrónico digital. Otra de las ventajas es que siempre está abierto. Las empresas físicas generalmente tienen horarios limitados pero una tienda de comercio electrónico en línea permanece abierta las 24 horas al día los 7 días de la semana y los 365 días al año. Esto es sumamente conveniente para el cliente y una excelente oportunidad para los comerciantes. Otra de las ventajas es el ahorro en costos. Las empresas de comercio electrónico tienen costos operativos significativamente más bajos en comparación a las tiendas físicas. No hay renta, no hay personal que contratar y pagar y muy pocos costos operativos fijos. Esto hace que las tiendas de comercio electrónico sean extremadamente competitivas en precio lo que generalmente aumenta la participación de mercado en forma espectacular. Otra de las ventajas es la gestión automatizada de inventario. Es mucho más fácil automatizar la gestión del inventario a través del uso de herramientas electrónicas en línea y proveedores externos. Esto lo que ha hecho es ahorrar a los negocios de comercio electrónico miles de millones de dólares en inventario y costos operativos. En cuanto a los tipos de comercio electrónico se puede mencionar. El comercio electrónico B2B que significa negocio a negocio. Como su nombre lo indica es el tipo de negocio en el cual las operaciones comerciales se realizan entre empresas con presencia en internet. Aquí no interviene la audiencia o el público consumidor. Las operaciones se enfocan en vendedores proveedores, compradores e intermediarios. En este tipo de comercio los vendedores buscan compradores los compradores buscan proveedores o bien los intermediarios concretan acuerdos comerciales entre vendedores y compradores. Comento sobre todas las relaciones comerciales entre empresas. Un ejemplo es el de aquellas empresas que proveen contenidos web a otras ya sea a través de entradas en blogs, tweets, trabajo de posicionamiento web o de redes sociales. Otro de los tipos de comercio electrónico es el B2C que significa negocio, significa del negocio al consumidor. es aquel que se realiza a través de sitios virtuales en los que el público adquiere un producto o servicio de la empresa de su interés. Se enfocan las conocidas tiendas en línea que cuentan con la facilidad de un rápido acceso a cualquier hora y lugar para el consumidor que esté conectado a internet. Por otro lado, los negocios o empresas pueden prestar un mejor servicio al cliente ya que pueden interactuar con los consumidores de manera directa a través de diversas plataformas y redes sociales. Como ejemplo, se puede mencionar Amazon, Walmart, Apple. Otro de los tipos de comercio electrónico es el B2C. Este significa red entre iguales o de igual a igual. Es el modelo en el que los consumidores intercambian información. Aquí el comercio es creado y manejado por los usuarios que venden sus productos de manera directa a otras personas. Dentro de esto, se puede mencionar como ejemplo Silo o AirBN. El cuarto comercio electrónico es el C2C. Este significa consumidor a consumidor. Es el tipo de comercio en el que las personas que ya no utilizan algún objeto buscan venderlo a otras personas operando desde luego en plataformas conectadas a internet. Por ejemplo, pensemos en las páginas de redes sociales hechas con este propósito o bien plataformas como segunda mano. Otro de los comercios electrónicos es el G2C. ¿Qué significa el gobierno y el consumidor? Los gobiernos digitales de determinados países han sabido aprovechar el comercio en línea. Pensemos en las facilidades que otorgan los gobiernos para que los ciudadanos realicen sus trámites y pagos a través de alguna plataforma digital. esto es comercio pues lo que se hace acá es que se paga por un documento o servicio y porque se puede acceder a la plataforma en línea en cualquier momento. Dentro de los ejemplos que se pueden mencionar son las transacciones G2C que tienen lugar cuando una empresa paga en línea los bienes, servicios o tarifas del gobierno. Otro de los tipos de comercio es el e-commerce B2G que significa de negocios a gobierno. Como su nombre lo indica este tipo de comercio electrónico se enfoca en los procesos de negociación entre empresas y gobierno a través de la tecnología o internet. Su acción se ejerce en portales digitales que tienen que ver con la administración pública a través de estos. Las organizaciones gubernamentales se ponen en contacto con las empresas para la adquisición de productos o servicios. Por ejemplo las compras por el Estado a través de internet por medio de pregones y licitaciones toma de precios etc. Otro de los tipos de comercio electrónico es el e-commerce B2E que significa negocio empleado como su nombre lo indica se centra en la relación comercial entre la empresa y sus trabajadores. Su enfoque es el de principiar ofertas a sus empleados desde su tienda en línea a partir de propuestas llamativas que sirven para crear un mejor desempeño laboral. Por ejemplo una empresa aérea puede ofrecer paquetes turísticos a sus empleados a través de su propio internet y además de sus ofertas puede también incluir las compañías aéreas asociadas. Bueno ahora continúo con la exposición mi compañera. Bueno en cuanto a las consideraciones de seguridad que se debe tener en cuenta en las transacciones electrónicas es necesario disponer de un servidor seguro a través del cual toda la información confidencial es encriptada y viaja de forma segura. Esto brinda confianza tanto a los proveedores como a compradores que hacen del comercio electrónico su forma habitual de negocios. Al igual que en el comercio tradicional existe un riesgo en el comercio electrónico. Al realizar una transacción por internet el comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales como el nombre dirección número de tarjeta de crédito sean interceptados por alguien y suplanten así su identidad. De igual forma el vendedor necesita asegurarse de que los datos enviados sean de quien dice serlos. Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por internet encriptación firma digital y certificado de calidad que garantizan la confidencialidad interior y autenticidad respectivamente. con la encriptación la información transferida solo es accesible por la tarjeta por las partes que intervienen como el comprador vendedor y sus dos bancos. La firma digital evita que la transacción sea alterada por terceras personas sin saberlo. El certificado digital que es emitido por un tercero garantiza la identidad de las partes. la encriptación es el conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible a la información a las personas no autorizadas. Por lo general la encriptación se basa en una clave sin la cual la información no puede ser descifrada. Internet prácticamente es una puerta abierta sobre la cual ninguna entidad ejerce un control en cuanto a qué publicar o no. pero sí es posible monitorear desde qué lugar se conectan los usuarios a la red con qué frecuencia lo hacen incluso lograr apoderarse de alguna información. Naturalmente como usuario se teme por el peligro que al enviar los datos personales caigan en manos de un extraño o los llamados hackers. Sin embargo un servidor seguro garantiza que la información llegará protegida a su destino. Las redes corporativas o ordenadores con datos confidenciales no suelen estar conectadas a internet. En el caso de que sea imprescindible esta conexión se utilizan los llamados cortafuegos. Un ordenador situado entre las computadoras de una red corporativa e internet. El cortafuego impide a los usuarios no autorizados acceder a los ordenadores de una red y garantiza que la información recibida de una fuente externa no contenga virus. Para evitar estos problemas se creó la norma llamada protocolo de seguridad de transacción electrónica que perseguía proteger la confidencialidad de la información la integridad de información de pago y la autentificación del comerciante y del poseedor de la tarjeta. Esta utiliza encriptación para brindar confidencialidad en la comunicación y firmas digitales para autenticación. Se pide a los comerciantes certificados digitales emitidos por los bancos adquirentes para los consumidores es opcional. En cuanto a la transferencia de fondos los sistemas de pagos electrónicos realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos. Es por ello una pieza fundamental en el proceso de compra venta dentro del comercio electrónico como ejemplo de sistema de pagos electrónicos nos encontramos a la TPB virtual para el pago con tarjeta los sistemas monedero electrónico y los sistemas que se conectan directamente con la banca electrónica del usuario el comercio electrónico por internet se ofrece como un nuevo canal de distribución sencillo económico y con alcance mundial las 24 horas del día sin los gastos y las limitaciones de una tienda clásica personal local horario infraestructura entre otros el monedero electrónico sin embargo almacena dinero del comprador en un formato electrónico y lo transfiere al sistema durante el pago el sistema de pago valida el dinero y organiza la transferencia a la cuenta del vendedor y también existe la posibilidad de que el sistema de pago transfiera el dinero electrónico al monedero electrónico del vendedor actuando en este caso como un intermediario entre ambos monederos electrónicos ahora continúa con mi compañera con la exposición bueno yo voy a hablar de mercado pago qué es mercado pago y cómo opera es una empresa ubicada en capital federal socio número 128 barra 1 de la cámara argentina de comercio electrónico dentro del rubro de pagos plataformas tarjetas de crédito bancos mercado pago es el portal de procesamiento de pago desarrollado por mercado libre para latinoamérica mercado libre brinda sus servicios a millones de usuarios desde hace años creando un mercado online disponible para la negociación de diversos bienes y servicios siendo uno de los sitios con más visitas alrededor del mundo la empresa decidió establecer su propio sistema de pagos de esta manera la empresa podría mantener un control mucho más grande del dinero que pasaba en mano de sus usuarios evitando las estafas y manteniendo el control de las mismas en el año 2003 Mercado Libre logra lanzar su aplicación de plataformas de pago conocida como Mercado Pago permite utilizar las monedas de los propios países como parte de pago sin necesidad de hacer la conversión a dólares conocida por los múltiples procesamientos mundiales dentro de este sistema el cliente puede realizar sus pagos a través de tarjetas de crédito transferencia bancaria saldo desde su cuenta e incluso dentro del mismo portal de Mercado Pago ¿Cómo se compone el dinero de las ventas en la cuenta de Mercado Pago? Bueno dice que todas las ventas que realices en Mercado Shop aparecerán en tu cuenta Mercado Pago dentro de actividad puedes hacer se puede hacer clic en ver detalles y llevar un seguimiento sobre los números de tu negocio donde va a figurar el dinero disponible es el dinero que ya puedes utilizar que ya se puede utilizar se puede dejar en la cuenta de Mercado Pago para hacer compras para pagar servicios para enviar dinero también figura el dinero a retirar que es el dinero que se recibió pero que todavía no se encuentra listo para pagar ni retirar el dinero retenido es decir si se tiene algo pendiente por resolver por ejemplo un reclamo o un contracargo en cuanto a las criptomonedas bueno ¿qué son las criptomonedas? son monedas virtuales o digitales que pueden ser intercambiadas y usadas por cualquier otra moneda tradicional pero con particularidades las más importantes es que estas utilizan criptografía esta característica le proporciona un alto grado de seguridad puesto que su falsificación se hace prácticamente imposible además no están controladas por ningún gobierno ni entidad financiera ni tampoco se ven afectadas por las variaciones de los tipos de interés esto supone que las políticas monetarias de los bancos centrales no tienen un efecto directo en su valor porque son totalmente independientes la característica las hace muy llamativas ya que las convierte en inmunes frente a posibles intransferencias gubernamentales dentro de las propiedades de las monedas se puede mencionar propiedades revolucionarias las propiedades revolucionarias son la principal diferencia entre las criptomonedas y las monedas convencionales estas últimas se encuentran bajo la supervisión del gobierno de un país o de un banco central que rige la oferta y la demanda según su criterio y que puede visualizar la base de datos o cambiar las reglas sin llegar a un consenso entre ambas partes por su parte las criptomonedas no se encuentran bajo el control de nadie estas simplemente rigen por la credibilidad que mantienen sus usuarios a su vez las criptomonedas han logrado mantener el consenso gracias a una fuerte criptografía de donde deriva su nombre que permite garantizar su seguridad basándose en las matemáticas todo esto ha traído como consecuencia que las criptodivisas sean consideradas como alternativas frente a las monedas regulares otra de las propiedades que pueden mencionarse es las propiedades transaccionales dentro de esta se encuentra la irreversibilidad cualquier transacción que incluya criptomonedas es irreversible luego de que se ha confirmado la validez de la transacción no se podrá realizar ningún cambio esto incluye a cualquier ente gubernamental los acreedores de criptomoneda con las que se opere o los mineros quienes no podrán revertir bajo ningún concepto la transacción la confidencialidad el uso de las criptomonedas para fines lícitos se realiza bajo el anonimato es decir las cuentas de los usuarios y las transacciones jamás serán vinculadas con su identidad en el mundo real la rapidez solo serán necesarias unos minutos para que la transacción de criptomonedas sea realizada de manera efectiva el alcance global se puede enviar o recibir criptomonedas desde desde donde sea gracias a la red de criptomonedas que se encuentra en funcionamiento a nivel mundial y permite el uso de cualquier computadora para ingresar en la misma sin restricciones se puede usar criptomonedas a la actividad que se desee siempre y cuando se mantenga al margen de la ley otra de las propiedades es las propiedades monetarias dentro de estas se puede mencionar que existe un suministro controlado el suministro de las criptodivisas es controlado a diferencia de las monedas convencionales para controlarlo se utiliza cronogramas que se encuentran escritos en sus códigos lo que permite que el suministro de cualquiera de ellas en el futuro pueda ser estimado en tiempo real sin deuda la existencia de las criptomonedas es completamente real se representan a sí mismas y no son creadas a partir de una deuda en cuanto a los tipos de criptomonedas se puede mencionar al bitcoin es una moneda como el euro o el dólar estadounidense que sirve para intercambiar bienes y servicios sin embargo a diferencia de otras monedas bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca por su eficiencia seguridad y facilidad de intercambio su mayor diferencia frente al resto de las monedas es que se trata de una moneda descentralizada por lo que nadie la controla entre las características de la misma se puede mencionar que no pertenece a ningún estado o país y puede usarse en todo el mundo por igual se puede comprar bitcoin con euros u otras divisas y viceversa como cualquier moneda no hay intermediarios las transacciones se hacen directamente de persona a persona es descentralizada no es controlada por ningún estado banco institución financiera o empresa no es necesario revelar la identidad al hacer negocios y preserva la privacidad bueno siguiendo con los tipos de monedas tenemos al Ethereum Ethereum surge en en el 2015 y es creado por Vitalik Buterin a la edad de 21 años Ethereum va más allá que ser una criptomoneda es una plataforma descentralizada que cuenta con multitud de contratos inteligentes un contrato inteligente es un programa informático que hace cumplir y ejecuta acuerdos entre dos o más personas o empresas la moneda de esta plataforma es Ethereum y el objetivo final de esta criptomoneda al nacer era el de ser una plataforma de código abierto que se basa en la tecnología blockchain y que permitiese a cualquier desarrollador informático crear y ejecutar aplicaciones descentralizadas otro de los tipos de criptomonedas es el Ripple Ripple fue creada en el 2012 bajo el nombre de Open Coin el nombre de la criptomoneda es XRP esta criptomoneda es muy diferente al Bitcoin o a cualquier otra ya que se creó básicamente para buscar soluciones que optimicen las transacciones internacionales entre bancos por lo que pretende mejorar el sistema actual de pago en vez de sustituirlo o reemplazarlo otra de las criptomonedas Dash esta fue emitida por primera vez en el 2014 es una criptomoneda con características similares al Bitcoin y a otras criptomonedas pero perfeccionadas es decir utiliza la tecnología blockchain en una red descentralizada pero tiene tres diferencias en cuanto a la velocidad el coste y el anonimato bueno ahora voy a hablar sobre las billeteras virtuales las billeteras virtuales podrían entrar en lo que es conocido como vintage lo cual proviene de la combinación de finanzas y tecnología y denota el uso de la tecnología para las soluciones financieras este término en palabras de Puchman fue probablemente mencionado por primera vez por John Reed en una convención en los años 90 sin embargo éstas empiezan a ser relevantes y populares en el 2008 debido al desarrollo tecnológico para los dispositivos móviles los cambios en el comportamiento del cliente financiero el desarrollo de las finanzas electrónicas y la crisis financiera global y también por la difusión de dispositivos móviles que ha permitido a los clientes obtener acceso a su información financiera en cualquier momento y lugar bueno en cuanto a lo que hace a la composición de una billetera virtual la banca electrónica tiene incluidos los servicios y productos bancarios al igual que los pagos de mínimo y gran valor como también los servicios de banca mayorista que se ofrecen de forma electrónica con la intención de integrar todos estos productos y servicios financieros muchas compañías ofrecen y crean dispositivos de pago que pueden ser utilizados en línea con cualquier tipo de dato su integración con las comunicaciones ofrece una promesa para consumidores y entidades prestadoras de servicios un único sistema y plataforma una forma más rápida y fácil de realizar transacciones desde su portafolio virtual bueno ahora va a seguir mi compañera hablando sobre el expediente digital bueno en cuanto al expediente digital la ley 26.685 es una norma que intenta cambiar la historia esto es eliminar el expediente de soporte papel y reemplazarlo por un formato totalmente digital que otorgue mayor rapidez y transparencia en los procesos judiciales el sistema funciona así el profesional envía la presentación vía correo electrónico a la casilla institucional del juzgado el escrito se imprime y se adjunta al expediente incluso puede ser remitido en día inábil aunque será incorporado en horario judicial además en caso de que el oficio el mandamiento o testimonio sea realizado por el juzgado se detecte algún error o omisión el mecanismo permite su corrección electrónica inmediata evitándose así demoras que acarrea a realizar los ajustes más allá de agilizar el trámite de los procesos judiciales el sistema también favorece la reducción de los costos para las partes porque reemplaza el papel y permite el envío de las presentaciones desde cualquier dispositivo electrónico sin necesidad de concurrir a tribunales en cuanto al sistema de notificaciones electrónicas tiene como finalidad permitir la gestión de cédulas de notificación mediante la utilización de tecnologías informáticas persiguiendo como objetivo principal la optimización de tiempos en los trámites judiciales control de las notificaciones por parte del letrado y la agilización de los mismos mejorando la comunicación entre las partes que intervienen en el proceso el sistema de notificaciones electrónicas le permite al letrado confeccionar su cédula vía internet y realizar su gestión enviando las notificaciones al juzgado y al letrado de la otra parte en caso de que el mismo esté adherido al sistema el funcionamiento básico del sistema es el siguiente el letrado confecciona el letrado para enviar al juzgado o su contraparte la cédula se envía al destinatario deseado y el receptor de la misma recibe el aviso en la casilla del mail mediante un correo electrónico informado oportunamente en el convenio el receptor de la notificación debe ingresar al sistema para efectuar la recepción efectiva de la notificación el sistema maneja los plazos convencionales establecidos para la recepción de cédulas vencido dicho plazo la notificación se considera tácitamente recibida los adherentes se comprometen a ingresar a la página web por lo menos los días martes y viernes o el día siguiente hábil si alguno de ellos fuera feriado con el objeto de controlar la existencia de notificaciones pendientes en los casos en los que el destinatario de la notificación ingresará al sistema para verificar sus notificaciones pendientes se prevé un procedimiento por el cual es emplazado que dará notificado automáticamente de todas aquellas notificaciones que tengan cinco días de ingresadas al buzón personal del usuario la notificación cumplida de esa forma será informada automáticamente por la página web al tribunal y surtirá los mismos efectos que fue debidamente controlada por el destinatario en tiempo oportuno en cuanto al contrato informático no pueden caber dudas de que los contratos celebrados por medios informáticos son formalmente válidos puesto que el código civil y comercial ha establecido como regla la libertad de formas por lo tanto el uso de los denominados soportes informáticos deben ser incuestionablemente aceptado como una forma válida para la celebración de los contratos el profesor rodríguez define el contrato informático como aquel cuyo objeto sea un bien o un servicio informático o que una de las prestaciones de la parte tenga por objeto ese bien o servicio informático en definitiva la contratación electrónica o por medios electrónicos se puede definir como aquella que con dependencia de cuál sea su objeto que pueda también ser la informática aunque no necesariamente se realiza a través o con ayuda de medios electrónicos que no tienen por qué ser siempre ordenadores desde la primera óptica los contratos informáticos pueden referirse tanto a bienes hardware o software como a servicios informáticos tales como mantenimiento preventivo correctivo o evolutivo desarrollo y hospedaje de sitios web prestación de servicios de certificación digital pueden ser objeto de contratación electrónica estos actos o negocios jurídicos que sean lícitos y siempre que para su contratación no se requiera de alguna forma específica que sea incompatible con los medios electrónicos por ejemplo la presencia de un federatario público la principal cuestión que se plantea es en cuanto a la prueba del contrato tanto en cuanto a la intervención de las partes como en cuanto a la prestación del consentimiento la forma hoy por hoy de acreditar estos extremos para un particular o incluso un profesional pasa por la firma electrónica si bien es paradójico que la prueba de esta firma deba llevarse a cabo mediante un soporte de papel puesto que la inadaptación de lo juzgado a las nuevas tecnologías es necesario que para demostrar un consentimiento en un contrato se haga preciso demostrar ante un juez la autenticidad de la firma a cuyo fin solo cabe documentar suficientemente esa autenticidad en cuanto a los contratos electrónicos o telemáticos como el tráfico de mensajes dentro de una red que permite la negociación conclusión y ejecución de contratos mencionamos telemática al ser el tratamiento automático de información a distancia lo que supone la existencia de un emisor y un receptor que intercambian mensajes entre sí el tráfico de mensajes es el flujo de información que transcurre entre el emisor y receptor de mensajes y que contiene datos acerca de actividades relacionadas con la contratación por tanto el flujo de mensajes es la contratación telemática el concepto incluye la contratación telemática civil entre particulares o empresas fuera de su actividad mercantil comercio electrónico la contratación con condiciones generales y electrónicas la contratación telemática de productos fijos y servicios de prestación y la contratación de servicios de la sociedad de la información debemos distinguir a sí mismo el comercio electrónico directo que es aquella modalidad de comercio en internet que tiene lugar en la red incluyendo el ejemplo de este tipo puede ser la compra de música a través de internet compra de un programa de ordenador o servicio de catálogo como Yahoo por otro lado el comercio electrónico indirecto es aquella modalidad de comercio en internet donde el pedido se hace en la red pero la entrega o el pago se produce fuera de la red ejemplo de este tipo pueden ser el comercio electrónico de productos y servicios fijos tal como la compra de libros a través de internet encargo de un servicio que se va a realizar en el domicilio